¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Hoy os traigo curiosidades de Nico Robin Ya que me lo habéis pedido en los comentarios del anterior vídeo También me habéis pedido dos personas que es más, que son Norland y New York, el locos del con ¿Te qué es? ¡Pero este qué! ¡Lo tendréis! Pero en este caso, vamos a hablar sobre Nico Robin Tiene 28 años de edad cuando conoce a Luffy Y 30 cuando se reencuentran después del salto temporal Mire, 188 de altura Nació el 6 de febrero Es Acuario Sus medidas son 99, 59, 89 Su madre, Nico Golbia, nació el mismo día que ella Ha sido salvada por dos personajes con la voluntad de Niagua de Sol y Monkey de Luffy Ella junto a Chopper Imitaron la nariz de dos personajes de su pasado En su caso, Niagua de Sol Sí, 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 sí cuando se marcha de la isla pues para intentar animarse intentar reírse como el el yagüadí solo hacía andallamente Nicole Robin ha sido utilizada para encontrar armas ancestrales para que pudiera leer los panaglíficos en dos ocasiones la primera por Crocodile en la segunda boleta P9 que justamente los dos buscan la misma arma el arma Plutón el exalmirante Cauquini dijo en una ocasión que todas las organizaciones a las que había permanecido Robin acababan eliminadas en este caso se prueba cuando la banda Baroque es derrotada por el sombrero de paja y cuando el Bartolomius Cuma los separa o sea que ha separado también hasta los sombreros de paja no sé si es por mala suerte o cualquier otra cosa en realidad Bartolomius Cuma lo hace porque quiere que sean más fuertes yo esto sí que lo sé y ahora ahora mismo en el salto temporal está con el ejército revolucionario y todavía no los ha no se ha disuelto de momento su tipo de sangre es ese curiosamente Robin es la única de los Mugiwara que desde la entrada al Grand Line hasta el Chipial al San Godi se han vendido a todos los jefes enemigos de las bandas originales es constantemente salvada por Rororoa Zorro por lo que es probablemente la persona de la simulación en la que más confía su recompensa ha cambiado tres veces la primera vez era 79 millones la segunda 80 y después pasó a ser 130 millones Oda Oda dijo que si pudiera comerse una fruta sería la flor es flor de Nico Robin antes dijo que su personaje favorito con fruta era Paji esto cambió cuando empezó la la serie el manga normal Oda dijo que su fruta favorita era la de Baggi pero después del exacto temporal cambió de idea y ahora se comería la flor flor de Nico Robin según lo dicho por Oda si los piratas fueran parte en el mundo real ella sería de Rusia otra de las declaraciones de Oda sobre Nico Robin decía que aunque ella nunca usa perfume su olor corporal es flor Nico Robin ha tenido una infancia muy dura y eso ha hecho que sea una mujer madura seria irresponsable desde el principio Robin es la tercera tripulante más alta de los muy guaras siendo primero Brooke Frankie y después Nico Robin y por último según Oda si ella fuera sentada con un animal sería una grulla y bueno chicos estas han sido las curiosidades de Nico Robin de verdad espero que os haya gustado un montón y quizás si dadme un pedazo de like como los bosses que sois y nos vemos en la próxima chao chao chau chau